Antes de la Universidad Nacional de Asunción que están en paro, ayer sorpresivamente vieron llegar al Ministro de Educación y al Vice Ministro. Estos dijeron haber ido para tratar de conversar con los manifestantes. ¿Y qué pasó? En la tarde del miércoles, el Ministro de Educación Luis Ramírez y el Vice Ministro de Educación Superior Federico Mora llegaron sin previo aviso hasta la sede del campus de la Universidad Nacional de Asunción, que está tomada hace una semana por los estudiantes en defensa de los fondos para el arancel cero y en rechazo a la ley hambre cero que elimina el FONACIDE, con la idea de conversar con ellos. Los manifestantes increparon a los funcionarios a quienes cuestionaron el hecho de que desde el gobierno los hayan maltratado y ninguneado durante todo este tiempo, y que tampoco sus propuestas a la normativa se hayan tenido en cuenta. Mora intentó ensayar una disculpa por el exabrupto del Ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, que trató de ignorantes a los alumnos de la UNA. Finalmente, ante la exigencia de los estudiantes, quienes pidieron que se respete la autonomía universitaria, tuvieron que retirarse del campus. Nosotros acá estamos los huapitos, acá estamos los que vamos a seguir resistiendo, porque somos gente que legalmente labura, que no tiene privilegios como otra gente, que se va a defender cualquier cosa sin escucharla a sus compañeros, sin dialogar, que se le ve hoy por primera vez acá, queriendo traer una postura que sin escucharla a los demás están queriendo bajar. Porque el Partido Colorado, con sus diputados y senadores, no están ejerciendo violencia verbal todos los días. A nosotros y al pueblo paraguayo, todos los días, a la gente se le hace violencia a los hospitales, porque no tienen insumos. Gente muere a causa de la responsabilidad del gobierno, y no solamente de este gobierno, de otros gobiernos anteriores. Y no puede ser que hoy en día nos quieran censurar, nos quieran violentar, nos traten de burros, nos traten que únicamente la única forma de conseguir trabajo es si tenemos una afiliación dentro del Partido Colorado. Y es demasiado doloroso. ¡Uniidad de los estudiantes! ¡Y al que no le gusta, que aguante, que aguante! ¡Uniidad de los estudiantes! ¡Y al que no le gusta, que aguante, que aguante!